Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin medida La crisis terminó, lo malo quedó atrás Querida, hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Verás como se nos cambia la vida Tenemos que olvidar Y pronto sanará la herida Hagamos lo que diga el corazón Siempre peleando, esto se tiene que acabar Vueltas y vueltas, siempre en el mismo lugar Suerte que tenemos, quien se acuerde de los dos Y hay un corazón que tiene lo que te falta a ti Y hay un corazón que tiene lo que me falta a mí Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin medida La crisis terminó, lo malo quedó atrás Querida, hagamos lo que diga el corazón Que cosas bonitas, que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas, que con los ojos no vemos Que con los ojos no vemos Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas, más bonitas Más bonitas porque entrarán al alma Sin tocar, sin tocar la puerta Que cosas bonitas, más bonitas Que llegan al corazón Y no salen por ninguna razón Que cosas bonitas, que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas, que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas, que con los ojos no vemos Hagamos lo que diga el corazón 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 Hagamos, pero prisa Hagamos, que me quite la camisa Hagamos, son sensaciones Hagamos, muchas revoluciones Hagamos, hagámoslo Hagamos, que no hay más ocasiones Hagamos, y que no existen presiones Hagamos, en nuestros corazones Que cosas bonitas, que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos ¡Ajá! Gracias por ver el video